¡Hey! ¿Qué pasa ayer, bajos? ¡Uh! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Oh, oh, oh! ¡Yuhuu! ¡Eh, eh, eh! Tranquilo, 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 que solo estoy haciendo una civilización, una urbanización, que estoy haciendo una urbanización, ¡ahí va! ¡Que lo he matado un golpe! ¡Escuchad, escuchad el sonido del viento! De vez en cuando sopla muy fuerte, se oye, no sé, es muy realista, ¿eh? Eso lo han cambiado también, y cuando está lloviendo, lo mismo, ¿eh? Hay veces que el aire sopla muy fuerte, oye, de verdad, eso me ha gustado mucho, ¿eh? Y sobre todo antes estaba lloviendo, y de vez en cuando el aire se movía muy rápido, y era muy realista, ¿eh? Bien, estoy intentando poner... Bueno, vale Que estoy intentando poner aquí esto, y no puedo A ver Ahora Tranquilo, tranquilo, déjame terminar de poner esto un poquito, ¡anda! Tengo que poner una encima de otra, porque esa no me ha quedado bien, ¿eh? A ver Ahí A ver si ahora ya puedo ¡Uy! ¡Mira! ¡Hoy va! Quiere tocar una guitarra Hacía mucho que no te veía tocar la guitarra, tío ¡Jejeje! ¡Jejeje! Que los caníbales se solían poner mucho así, de esta forma, tocando la guitarra Hacía mucho que no los veía Bueno, bueno, pues nada, tócame una balada, tío Mientras yo estoy aquí construyendo Ahora, ahora, ya ahora ya puedes subir Bueno Esto, creo que de momento me ha quedado bien, ¿no? Pues nada, voy a continuar hasta que termine de hacer todo esto ¿Qué pasa, hombre? ¡Amigo! ¿Cómo te va? Bueno, vamos a dejarlo aquí, al gris este ¡Jejeje! Porque eso es de color gris el tío, ¿eh? La madre que los parió Que no me dejan terminar la construcción ¡Venid acá! ¡Venid acá! ¿No ves que estamos de obras? ¿Eh? ¿No ves que estamos de obras? ¿Eh? ¡Ostras! Ahora ya nos los mato de un golpe ¿Qué pasa? ¡Coño! ¡Sí, sí! ¡Uh! ¡Ostras! ¿Y este de dónde ha salido? ¡Toma! ¡Toma, hombre! ¡Toma por saco! ¡Remátalo! A ver este cuando se levante ¿Qué es lo que hace? ¿Qué pasa, amigo? A ver, a ver ¡Protección! ¡Porque tiene la cachiporra! ¡Uh! ¡En la mano! ¡Pues nada! ¡Toma por saco! ¡Toma por saco! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Muérete! ¡Muérete ya, hombre! ¡Muérete! ¡Toma! ¡Coño! ¡Así ya no se levanta! Bueno, a no ser que se levante Sin cabeza ¡Jejeje! ¡Joder! No me dejan terminar esto tranquilamente Bueno, chicos Pues vamos a dejar el vídeo de hoy aquí Ya veis Toda la construcción Os voy a dar un repasito Por toda la construcción Seguiré construyendo Haciendo casas por aquí Por el medio Yo lo que quería hacer La verdad Me ha quedado un poco chapuza Ha quedado un poco chapuza Yo lo que quería hacer es Una especie de pueblo Con calles Y con todo Pero bueno Para empezar Yo creo que está bien Hemos hecho así Unas edificaciones Mejores elevadas Para que Los bichos Caníbales Y demás fauna ibérica Que anda por aquí No nos moleste Así que Bueno Aquí tenemos las casitas Esto es como Como un ático Esto de apartamentos Que vas Oye Quiero alquilar El apartamento 1A Es este 1B 2 Seguiré construyendo Para arriba No Seguramente no me deje Seguramente no me deje Seguir construyendo Más alto Porque esto creo que Tiene un límite Aunque bueno Ya lo iremos probando Uy Que me quedo No puedo correr Ni nada Venga Seguimos por aquí Continuamos por aquí Y aquí Que ha pasado Seguramente Lo que os pase A vosotros Que desde abajo No se ve muy bien Y piensas Que estás poniendo Esto justamente Al ras de aquí Y no Y fijaros Donde quedó Así que Que es lo que voy a hacer Aquí Seguiré Mira Lo voy a hacer ahora Antes de terminar El vídeo Oye que esto ya no se construye Que le pasa a esto A ver Salta Constrúyete Por Dios Bien Esto es arriesgarse Bueno Hemos hecho aquí El pasadizo Ahora ya podemos subir A la construcción Más alta Escaleras La verdad que las escaleras Puedo seguirlas haciendo Hasta el infinito Y más allá Así que Bueno Ya iré viendo Lo que voy a seguir Construyendo Que os parece Lo que no me gusta Son los simbolitos De las casas Se podía quitar eso Si algunos sabéis Alguna forma De quitar el simbolito De la casa Aunque luego Es más difícil Si encontrar la zona Si te alejas mucho Pero yo quería saber Si hay alguna opción Estoy mirando ahora En En las opciones Y no veo nada Si alguno sabe algo Que me lo diga Bueno Pues Veis que están Todas las casitas Comunicadas Perfectamente ¿No? Se puede entrar en todas Perfectamente Por aquí Bueno aquí tenemos Que bajar al suelo Volvemos a subir Después ya iré Decorando Uy este Este no me quedó Muy bien Bueno Después ya iré Decorando todo esto Con piedras Como he hecho por aquí Así piedrecitas Y por aquí Por medio Iré a hacer Otra cosa Ah Y por último Por último Lo que quería hacer Antes de despedirme Aquí está La cabaña flotante Que voy a hacer Una cabaña flotante En el tejado De De la nave Vamos a hacer Vamos a hacer una cabaña Aquí A ver A donde marcha Preparados ¿Dónde está la entrada? De este lado No, no Yo la entrada La quiero por el otro Ahí A ver Preparados Listos Ya Cabaña flotante Cabaña flotante Hombre Se llama cabaña flotante Porque está flotando Encima del tejado ¿No? Ahí está Uuuu Jojo Que bueno La cabaña flotante Encima del tejado Bien A ver Si podemos entrar Si Y no se cae ¿No? A ver si podemos moverla O se ha quedado aquí Para siempre Vale Se ha quedado aquí Para siempre Bueno Pues para terminar El vídeo Aparte de la casa Quería hacer una cosa Ya he guardado La partida No va a pasar nada Porque en el próximo vídeo Voy a volver A cargar la partida Así que no os preocupéis Voy a gastar La dinamita A ver Que es lo que pasa He activado Todo lo del trainer Por si salgo volando Que no me mate Jeje Que no me pase Lo que me pasó antes Así que Vamos allá Una por ahí A ver A ver A ver Uuuu Jojo Laj No No Hola La silla ¿Dónde marchó? Jojo Que pena Que pena Por el lajo No he visto Todo lo que ha pasado Hola Si he subido A tomar por saco A ver A ver Vamos a A tirar otra Por allí Pero voy a tirarme Una En los pies A ver A donde salgo volando Aquí 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 Una Dos A volar Uuuu Mira 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 Jojo 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 Allá vamos Jojo Jojo Toma Jojo Jojo Madre mía ¿Dónde he marchado? Jojo Venga La última De naveta Jojo 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 Madre mía Ahora sí que Mira se ve Está el cráter Ey Hay dos cráteres ¿O qué es aquello? He visto algo allí ¿Eh? Hola Y hasta aquí El vídeo de hoy Un saludo para todos Ya sabéis Darle like Comentar Y compartir Que se agradece Y nos vemos En el próximo vídeo Que continuaremos Construyendo Una ciudad Ahora ya tenemos Un pueblo Seguramente En el próximo vídeo Continuaremos Haciendo una gran ciudad Bueno A lo mejor no Ya veremos Todo depende Del tiempo Del tiempo Que haya Si no llueve Del tiempo Que tenga yo Si tengo tiempo Todo depende Del tiempo Venga Nos vemos Nos vemos En el próximo vídeo Adiós La poli La poli Corre 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 Corre